Amor Mil perdones yo te pido, Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos, quítame los pies En el juego de manos, siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos, quítame los pies Jesucristo entró en mi corazón 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 Señor Gracias Padre por regalarme este ministerio Gracias Padre Mil perdones yo te pido, Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos, quítame los pies En el juego de manos, siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos, quítame los pies Jesucristo Jesucristo entró en mi corazón 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 Jesucristo entró Jesucristo entró